Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Boveda. Comenzamos. El abrazo de agradecimiento y el afecto que se darán en el siguiente reportaje dos personas que no se conocían sin duda los va a conmover a ustedes. Es el encuentro entre una locutora y un ex secuestrado que todas las noches se citaban y se acompañaban aunque ella no lo supiera. Hoy esa voz sensual femenina y un hombre que sufrió el martirio de estar atado con cadenas, privado de la libertad, por las FARC, nos enseña los sentimientos de una amistad que nació en la radio. Este es un reportaje de Edgar Cortés. Patricia Pardo, quiero saludarla. Yo soy Sargento Mayor Arbeid Delgado, que permaneció durante 12 años secuestrado por las FARC. Quiero saludarla y agradecerle porque usted fue la compañía de todos nosotros en muchos programas radiales que usted presentó. Era nuestra compañía, nuestro anochecer y nuestro amanecer. Yo le agradezco y Dios me la bendiga. Este hombre es Harvey Delgado, el suboficial del ejército secuestrado en la toma de Miraflores. Un ataque realizado por las FARC el 3 de agosto de 1998 contra una base antinarcótico de la Policía Nacional de Colombia y un batallón del ejército. La base antinarcótico de Miraflores, localizada en una zona comercial de la población del mismo nombre, en el departamento del Guaviare, era el principal centro de la lucha antidrogas en Colombia. Este ataque fue considerado por los medios como un golpe certero al corazón de la policía y del ejército y un triunfo para las FARC. Con la arremetida Miraflores, quedó establecido que la guerrilla también intentaba defender el negocio del narcotráfico. Arbeid Delgado fue secuestrado durante 12 años, encadenado, sumido en la depresión y el olvido. Pero ¿cómo se convirtió un radiotransistor en su única conexión con el mundo y la libertad? ¿Cómo a miles de kilómetros desde Bogotá, Patricia Pardo se convirtió no solo para Harvey, sino el resto de sus compañeros en una motivación para seguir viviendo, anclados a la fuerza de una esperanza? Soy Edgar Cortés. Esta noche les contaré una historia de radio en Testigo Directo. Sigan en sintonía. Esos comentaristas, locutores y periodistas que transmiten a través de las ondas radiales ese cariño, esa voz de aliento y ese abrazo que hace falta. Es la radio, es el medio de estar comunicado con los colombianos. Y sabíamos cómo estaba el país, cómo llegó el Transmilenio, cómo estaban haciendo las vías en Bogotá, quién era el presidente, quién era el alcalde. Realmente era como un medio de estar bien informado. Comuníquese con nosotros ya mismo y permícanos entrar por un momentito. Profesionales como la comunicadora Patricia Pardo, quien en el cautiverio del Sargento Delgado conducía uno de los espacios radiales de más importancia en la radio en Octámbula. Hubo meses enteros que yo dormía de día y estaba despierto de noche. Hubo un abrazo muy gigante, mamá, gracias por todos los mensajes que yo los he escuchado por radio. Porque escuchaba esos programas de la gente, cómo se expresaba en situaciones de la vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Hablar por Hablar. Yo soy Patricia Pardo y los invito para que estemos juntos durante estas tres horas, escuchando un país, un país que se confiesa, un país que sufre, que llora, que ríe. He querido saludarla. Ojalá algún día pueda saludarla. Esto es Hablar por Hablar. Bienvenidos. Personas que la escuchaban en las cárceles, los hospitales, en la soledad de un apartamento, en una caseta de vigilancia y en el caso del Sargento Delgado y sus compañeros secuestrados en medio de la selva. Por eso, desde que el Sargento Delgado descendió de esa aeronave para abrazar a su familia y la libertad, siempre guardó la esperanza de conocer a esta mujer que le habló durante su cautiverio desde la capital de una república que él defendió como militar. Un suboficial se levanta dentro de la espesura de la maraña. Yo me reservo el nombre por medidas de seguridad. Se para, mide como 1,90 y dice mi Sargento Mayor, mi Sargento Arpey Delgado está en libertad. Días después, el Sargento Delgado se encontraba en camino a esa estación radial, una de las más prestigiosas del mundo. Yo soy el Sargento que estuvo secuestrado con Ingrid Betancourt, 12 años. Hoy vengo a visitar a Patricia Pardo. Sí, un sentimiento de alegría y de emoción, ¿no? De emoción puesto de que es la persona que significó mucho para mí, en especial, en el secuestro. Sí. Sí. Y pues, quiero verla hoy. Le abordaban sentimientos encontrados por conocer a la dueña de esa voz que le habló tanto tiempo en las noches de tristeza y delirio. No, pues la primera vez que supe de ella fue cuando empezó a dar ese programa Hablar por Hablar. Cada vez la distancia entre Harvey y Delgado y Patricia Pardo era más corta. Testigo Directo registró así ese momento para nuestros televidentes. Patricio. ¡Oh, Sargento! Mucho gusto. ¡Ay! Siento que lo conozco de toda la vida. ¿Cómo está? Bien. Gracias. No, ya no es hora de llorar. Gracias porque tú hiciste más corto mi secuestro. Siento. Te entrego el libro de mi autoría. Lo que en la selva quedó. Te entrego este radio. Vale muy poco, pero significa mucho para nosotros. Gracias. Un sueño hecho realidad. Por fin este colombiano estaba frente a frente con esa periodista que de alguna manera ya formaba parte de su vida y que él no conocía. Mediante su voz que llegaba a la selva hacía que nosotros viviéramos en libertad. Gracias Patricia. En nombre de todos los secuestrados, pero en el mío propio, que fui el que más te escuché, el que más le desobedecía a la guerrilla. No apagaba el radio. Así sonaban los aviones, las bombas. Siempre te escuché. Ay, Sargento. Ay, es maravilloso sentir que lo que uno hace vale la pena. En una cabina como esta, durante seis años, estuve hablándole sola a personas como ustedes. Y hoy, después de muchos años, siento que todo ese tiempo que quizá estuve alejada de mi familia, de la gente que quería, incluso de muchos de mis sueños, valió la pena. Por eso lo he hecho de sentir que lo acompañaba, el que le hice quizá más liviano ese dolor y ese sufrimiento tan grande que es estar secuestrado. Pues fíjese que es encontrarle sentido a lo que hacemos, porque en muchas ocasiones los seres humanos nos dedicamos a un oficio, a una labor, sin pensar qué tanto impacto vamos a tener a nivel social. Y encontrarme yo con esa historia, insisto, es entender que todos estos seis años que duré haciendo Hablar por Hablar, tienen un sentido, tienen un porqué. Y el porqué es este hombre aquí, frente a mí, con esas lágrimas, con esa historia, a cuestas. Y que yo haga parte de esa historia, de este hombre que es víctima del conflicto de nuestro país, pues para mí es un orgullo muy, muy grande y saber que lo pude acompañar, así haya sido una sola noche, para mí ya salvó la paz, literalmente. Definitivamente la radio es un símbolo y en ese universo de sonidos se encuentra una infinita caja de colores. ¿Qué es lo más difícil de olvidar en esa época, en esos dos años? Lo más difícil de olvidar, la cadena. ¿Qué sentía usted cuando lo arrastraba con esa cadena? La esclavitud, la esclavitud. Yo no puedo imaginar a un señor de esos legislando y hablando de moral, cuando nos encadenaron. Allá hay muchos del secretariado que dieron la orden frente a mí que me encadenaron. Este es un reportaje para ustedes, los hombres y las mujeres que hacen la radio en Colombia. Aquí estamos. Espero volverla a ver. Claro que sí. Esta es su casa. Bueno. Muchas gracias, Alberto, por cada detalle, por cada palabra, por cada lágrima, por esto que me llena hoy el alma y el corazón. Gracias. Qué lindo abrazo, qué linda historia. Y lo más paradójico es que todo esto sea producto del secuestro, algo que no debería de suceder en nuestro país. Hacemos una pausa, pero al volver, los monstros están bien. Se siente como una adrenalina muy rica. Ya regresamos. Ya regresamos con Testigo Directo.